seguidores del humo aquí estamos con una nueva receta en esta ocasión les vamos a preparar unos tacos galácticos que van a estar muy buenos porque traen lo mejor de todo van a traer ribay una costa de queso aparte les vamos a poner un poquito de molleja con eso va a amarrar a todo dar y le vamos a poner un chicharrón de habanero que va a quedar a todo dar acompáñenos vamos a sazonar nuestro ribay con sal ahumada y nuestra molleja con el sazonador fronterizo nos apoyamos con un poco de aceite de oliva para que se pueda pegar nuestro sazonador ponemos por ambos lados y lo mismo para nuestra mujer ya pusimos a freír nuestra cebolla rasa y miren ya quedó aquí el ribay y la molleja lo picamos finamente este el ribay lo dejamos ahí en término medio un poquito arribita y la molleja si la sacamos crunchy y se nos esté echamos cara poquito pero es parte del sabor que le queremos este poner al taco entonces ya ahorita vamos a pasar a hacer nuestra nuestra costra y bueno le vamos a poner el chicharrón vamos a hacer nuestra costra de queso vamos a utilizar queso yo usar queso mozzarella es el que mejor se adapta traten de utilizar un queso alto en grasa para cuando vayan a utilizar para cuando vayan a hacer una costra ponemos la tortilla una cama de cebolla y vamos a poner nuestra carnita ya tenemos aquí este la tortilla de maíz con nuestra costra de de queso nuestra cebolla este frita le vamos a poner ahí este nuestra mollejita y el ribay así nomás un taco galáctico bien bañado no puede faltar el aguacate por eso es galáctico este taco porque traer un mejor este le vamos a poner poquito cilantro también y lo que les comentaba nuestro chicharrón de habanero usted le pueden poner la salsa que gusten pero vean nomás eso no pueden faltar unas gotitas de limón como vieron nuestros tacos galácticos prepáralos en casa trae lo mejor de todo aguacate queso mozzarella ribay molleja y aparte chicharrón de habanero una combinación perfecta así que que esperan para prepararlos recuerden raza sigan el humo